¿Cómo fue? Hay uno que vive con nosotros y está mal psicológicamente y la policía la ha llevado y se lo quemó. Y estaba ahí pidiendo mechero a todo el mundo y hay algunos que no querían darle mechero y nada. Y se cogió el mechero y se lo quemó y la gente dice, ¿está quemando la casa? Y dice, no, se lo ha quemado yo porque... Y dice que ha visto tonterías en la casa, no sé, ¿cómo se dice eso en español? Esperuto, yo qué sé. Espíritu y cosas y nada. Y se lo quemaron a lo mejor. Y eso, y nada más y se lo ha quemado y la policía la ha llevado, eso es lo que hay. Me contaron que en 2007 aquí vivían la gente ocupas y esta gente va contra el sistema y no quieren trabajar. Y lo que hacían, fiesta, nada más, fiesta, fiesta, fiesta y drogas. Y me lo han dicho hasta los bares que están aquí, me lo han dicho, ahora estamos más tranquilos que antes. Desde que no están los ocupas. Esto, y lo único que hacemos aquí nosotros es buscar la vida y intentar buscar donde dormir. Y la basura es dentro del periódico. Y la basura es dentro del periódico. Y la basura es dentro del periódico. Y la basura es dentro del periódico.